pues aquí estamos amigos aquí un breve vídeo de lo que es el rancho de esmeralda de don jovel para mostrarles algunos toretes estos ejemplares que tiene el disponible para todos ustedes siempre de la buena línea genética lechera sé que de repente esto provoca y comentarios y no importa eso queremos que comenten que opinen pero si podemos llamarle así que es de una muy buena genética lechera para todos ustedes así es que aquí estamos con este vídeo pequeñito verdad ya vamos a estar les mostrando otro más grandecito para que ustedes puedan ver más del lote de animales que tiene don jovel en rancho la esmeralda ubicado en anamoró y y y y y y y